Sin reforma, sin constituyente, sin ellos, esta zona, la capital de la república, la gobierna la izquierda. A espaldas de la ciudadanía se presenta hoy aquí este bodrión que se llama constituyente. Se gobierna antidemocráticamente el país porque han constituido un pacto antiguo ya, con el desliz del PRI abiertamente a la derecha, con la asociación con el PAN primero y después con el PRD. No soy miembro del pacto, tengan un poco de compasión, me estoy enterando ahorita de eso que hicieron ustedes, ahorita, ahorita, qué poca dignidad podríamos tener. Miren ustedes, el constituyente es 60 diputados, van a ser pluris, luego 14 van a ser senadores de aquí, 14 senadores van a ser al mismo tiempo, senadores y constituyentes en el DF. ¿Qué fachesis? Ah, pero faltaba más. ¿Y Peña Nieto qué? Seis constituyentes a Peña Nieto, bravo. Seis, el jefe de gobierno que aceptó esto, seis. Esa es una derrota de los ciudadanos a quienes no se consulta. ¿Por qué una derrota de los ciudadanos? Porque ellos han expresado año tras año estos números y ahora los alteran sin consultarse. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Una entrada del PRI, una entrada del PRI a una posición en la que no está. Es una gran claudicación, es una gran entrega que han logrado sin constitución, que aquí está Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio, perdieron, ¿eh? Perdieron porque el ánimo es otro, porque no están buscando ni aquí ni acá, sino una sola cosa dirigidos por el PRI, y recuperar por la puerta de atrás el Distrito Federal. Pero no lo van a lograr. Ustedes lo saben. Ustedes están llevándose al contubernio sin siquiera conocer la mayoría de ustedes. No tienen ni idea de lo que están aprobando, más que las ventajas que les dicen aquí su cúpula que van a tener. Van a perder, ¿eh? Peña Nieto no puede ganar nada. Peña Nieto traicionó al pueblo de México. Peña Nieto y su partido van a tener que salir tarde o temprano. Muchas gracias.